Yo voy a empezar hablando de esta manera muchachos, esto fuera de todo, a mí en Colombia están diciendo que yo soy maltratador animal, narcotraficante, lavado de activos, que más, misógino, machista, perófilo, gordo, feo, perófilo, no, esos son defectos, bueno me han dicho un montón de cosas, que cuando yo me la pongo a pensar, yo digo uy de verdad yo soy tantas cosas, yo tengo que ser la persona más mala de Colombia actualmente, el caso es que todo eso tiene una razón de ser, sucede y acontece brother, que lamentablemente en Colombia la mayoría de influencers son una reputa mierda, todos, todos son una mierda weón, alce la mano al influencer que no haya promocionado una estafa, Dios mío brother, la alzo yo y ya, la alzo yo, nadie más, saben que esta que promociona el huevo de la rana, bueno el caso es que es la realidad brother, Colombia esta repleto de eso, y que pasa, los medios de comunicación viven de las interacciones, y como saben que estamos pegados brother, es el precio de estar pegados brother, entonces siempre me acusan y calumnean mi buen nombre, resulta y acontece que, del socio que vamos a hablar, es un parcero que yo creo que yo no le, uy papi yo hace cuanto no decía nada de ese man weón, por ahí unos 5 meses, pero absolutamente nada, y resulta y acontece que como nadie esta sonando, tienen que acudir a lo primero que ven, estirarle a mí, es lo único que tienen que hacer, papi esa es la realidad, tu de la nada no te puedes dar el arrebato de mandar a alguien que no te menciona hace un montón de tiempo, el que hace lo hace en el momento, si lo está haciendo ahorita es porque, ahí falta algo, eso es lo primero, ahí falta algo weón que hay que hacer lo real, resulta y acontece que, a ver, como lo digo, cuidado, yo no voy a decir nada, yo estoy cuidando mis palabras muchachos, porque ya, papi, es que saben que luego no rea, en otro aquí en Miami, camellando, trabajando weón, nunca en la vida pucho he cogido yo y he promocionado unas tapas, jamás he hecho algo así, ustedes saben que clase de persona soy, y no me dejan camellar weón, es que, papi yo no me, yo no quiero estar relacionado con ningún influencer, de allá, yo soy internacional, no puedo salir a Miami, estoy pegado, ya, bro, es que la gente tiene que entender eso, yo no quiero esos problemas weón, bueno, pasa que, hey, cabe destacar eso, de verdad, usted nunca, esto quiero que lo tengan en cuenta, nunca me ha visto promocionando una estafa, nunca me ha visto estafando a la gente, nunca me ha visto promocionando una pirámide, o promocionando una criptomoneda, weón, usted sabe que lo que hacen los influencers, porque es que no solo uno, papi, eso hay que generalizar de una vez, papi, lo que hacen los influencers con las criptomonedas, y esto hace weón, papi, eso es cárcel en España, eso es cárcel en Europa, averigüen eso, sino que las leyes aquí en Colombia son una mierda, y yo no me voy a poner a inventar, a jugar con las leyes de Colombia, cuando yo sé que ya hay gente que ha estafado públicamente, gente que le han robado públicamente, y el gobierno no ha hecho nada, entonces, ¿qué sucede? Yo por decir algo, por más que yo tenga la razón, aquí gana el que mejor tenga abogados, y yo le voy a decir algo, ese socio de tener 250 mil abogados activos, esperando que alguien salga y diga algo de él, porque pues imagínense cuántas personas ya han salido a demandar, entonces a mí, yo nunca me he envuelto en un problema, entonces apenas estoy para estar en abogados, pero a lo que yo voy, el caso del siguiente, la gente me imagino que está pensando cuál va a ser mi decisión, qué decisión voy a tomar yo frente al problema, bueno, yo les voy a decir qué es lo que sucede, aquí lo que quieren es atención, es lo único que quieren, atención, se los digo, o sea, papi, es mucho tiempo ya, de verdad, demasiado tiempo ya, que yo nunca había mencionado y ahora le está picando, entonces eso ya lo que quieren es atención, brother, eso a mí me, papi, yo no quiero sentarme a eso, ¿quién quiere meter abogados ahí, brother? Qué pereza, uno por qué hace eso, qué aburrimiento, yo ni siquiera he mandado a los periódicos que todos los días dicen que yo soy un asesino en serie, eso da mucha pereza, güeyón, de verdad, bueno, hay casos donde hay que hacerlo, sí o qué, obviamente, hay casos que hay que hacer la vuelta, que hay que demandar, es entendible, pero ¿por qué después de tanto tiempo? Entonces resulta, si yo voy a un problema legal, o sea, si yo voy a legalmente a todo este problema, lo que va a suceder es que primero me va a quitar mucho tiempo, segundo, yo no tengo tiempo, tercero, yo soy el extremo número uno de Latinoamérica, aquí yo no quiero esa mierda, güeyón, lo del tercero era por decirlo y ya, de verdad, se los digo, güeyón, ¿cuánto llevo yo aquí en Miami, papi? Estamos trabajando un montón, güeyón, yo tengo un montón de proyectos como para sentarme, güeyón, a un juzgado que no va a ser una mierda, ahí, hablando legal, legalmente, ustedes saben que muchas de esas personas han estafado gente, no ellos directamente, pero promocionan estafas, entonces ahí ellos quedan totalmente libres del problema, pero si yo en este momento cojo y promoción una página que venda zapatos y después todo el mundo compra zapatos y a nadie le llega, papi, yo fui parte de la estafa, porque yo estoy mandando a gente a que compre un lugar donde no van a vender, donde no les van a entregar su producto y eso se ve mucho en redes sociales, hay un montón de pruebas en todas las redes sociales de que hay una cantidad de estafas, no solo del socio, sino de una cantidad de gente, parce, pero ¿qué pasa? Usted lleva eso a un juzgado y a ellos les va a valer una verga, aquí es así, ustedes saben que aquí defienden al ladrón siempre, güeyón, eso es lo que yo quiero llegar al punto que yo quiero llegar, ¿se me entiende? Aquí siempre van a defender al ladrón. Bueno, eso se los digo porque es que yo sé cómo funciona todo esto. Segundo, la segunda opción, la segunda opción sería pedir perdón, la segunda opción sería decir, perdón, yo no quise hacer esa mierda, realmente yo lo digo, eso para mí no es humillar, ¿cómo me voy a humillar? Yo voy haciendo una estupidez de esa en Kiko, o sea, por más que uno pida perdón y se retracte, ya la gente sabe qué, o sea, yo no sé el socio para qué quiere hacer eso, ni yo me humillo, porque a mí eso no me parece, bueno, cada quien quiere que humillación, que yo no sé qué, a mí eso no me importa, yo siento que la derecha de todo esto es hice al problema, o sea, legalmente, obviamente eso va a destapar un montón de cosas por todos lados, eso va a ser un oyeron y de puta, eso va a ser un problema jeje, y eso se va a extender, eso va a ser la verdadera bomba, la verdad, esa va a ser la bomba más grande, no creo que más grande que la de Wilson, pero va a ser una bomba, y va a ser una bomba estresante, Wilson, yo no quiero esa bomba, bro, es una bomba donde va de papeleo, es una bomba donde uno tiene que sentarse con un abogado, o sea, hablar de leyes, qué pereza, bro, de qué pereza una bomba así, mi vida es difícil, bro, entonces, la derecha es, para mí, salir, retractarme, y pedir perdón, entonces yo, ahorita, tengo un documento, que voy a subir, a Twitter, para que ustedes lo vean, para que le den la IRT, para que vean, que yo quiero que eso de vaya lejos, la verdad, eso es lo que me toca hacer, lo que me exigieron, y seguimos haciendo los streamings, no nos montamos en un juzgado, weón, la verdad, a ver yo, weón, Carlos, ya tiene el documento de texto, le va a dar gusto al otro, papi, es que yo no quiero ir a un juzgado, yo no quiero ir, brother, eso no es dar el gusto, me va a tocar, literalmente, voy a hacer un discurso, me toca hacer un discurso, yo me siento triste, yo me siento triste, mucha gente me está escribiendo, no me que no lo haga, la verdad, es que si usted va, legalmente, a, juicio, a usted le toca hacer muchas cosas, la primera, gastar plata, la segunda, gastar tiempo, que cuando usted gasta tiempo, gasta plata, la tercera, perder, porque usted siempre va a perder con el ladrón, en que país estamos, estamos en un país donde usted le mete un tiro a un ladrón, y lo meten a la cárcel a uno, es Colombia, papi, la gente que cree, yo me tomo, yo puedo meter plata, es que yo tengo liga, yo puedo meter abogados y lo que sea, pero el ladrón tiene la ventaja en Colombia, el ladrón, ama a los ladrones, y bueno, si eso es para el gobierno, obviamente, ¿cómo se, cómo dejo de suscribirme, pero bueno, es su decisión, a ver que va a quedar como el bueno, a decirle a todo el mundo que gana demandas y demás, piden Oliver, váyase la puta mierda, yo antes de pe, y cuando se empieza a decir el discurso, cuando se llega ese discurso, ahí sí se van a suscribir, los que vayan a tenis, si se van a querer y que se vayan, son personas que no entienden, que fucking shit, es una fucking shit, una fucking shit, de verdad, pero si se agitiza ese discurso, y Wilson una culia, es el propio día en día, yo hago el discurso, y apenas yo acabo el discurso, Wilson un culia y listo, te tiro una bomba de hueco, para que la gente le olvide todo eso, para que irrelevante es esta mierda, bro, yo no entiendo por qué a la gente le gusta la atención momentánea, eso se ve mucho, hueón, atención un día para otro, papi, ya, un día vas a tener atención, pero al otro día, no sé, hueón, me pone una estupidez, en vez de la gente salir, hacer contenido, hacer cosas diferentes, crecer, pedir ayuda, no, porque tienen que tratar, hueón, siempre, hacer las cosas mal, que estupidez es esa, bro, vean la papita, la papita cambió, la papita está albinando unas bombas raras, y ahorita lo vimos que está reflexionando, es una papa diferente, una papa cocial, es una papa que explotó, y se volvió a reformar, y ahora es una papa totalmente reconstruida, es la mejor papa del mundo, la verdadera rabia es, hueón, la gente sabe que yo nunca me había estafado a una persona, bro, porque hay gente que ya tiene antecedentes, es estúpido, es tonto, es tonto, hueón, yo no entiendo, porque regaló unos mercados, no mejorás, no me jodas hueón, es como yo matar a alguien y darle plata a la familia, ay que bien, que lindo, no quiere que la familia quede mal, no está en hielo, bro, es otro trabajo, obviamente, pues enfócate, es que papi, yo tengo muchos proyectos, par, se la real, hueón, yo tengo mi proyecto de música, para toda la gente que está aquí, pronto va a salir la primera, sound, ¿qué es que le vamos a comer? pronto va a salir eso, brother, es un palo, Yasami, ha visto cositas que estamos trabajando, eso va a ser un palo, brother, eso va a ser un palardo, eso va a ser una cosa animalada, bestial, eso no está terminado, pero, ya hable si está haciendo sus trucos, él ya está empezando a escribir, porque es que eso ya está arriba, y es un proyecto que me ha quitado mucho tiempo, estamos en Miami rompiendo, se vienen cosas muy grandes, se vienen, se vienen cosas grandes, listo, bueno muchachos, ¿cómo están gamicar en este momento? ¿será que puedo ir a hacer una historia ya, o no me da? yo tengo que hacer una historia, porque también me toca, a ver, primero me toca, a ver, en problema legal, me toca decirlo por kick, pero yo para no tener problemas, también lo voy a decir por Instagram, yo lo quiero decir por Instagram también, a la gente le duele que uno progrese, brother, esa es la vida mi hermano, esa es la vida mi socio, lo que hay, ojalá, ojalá el país apoyara a los buenos, se lo juro, yo puedo hacer toda la mierda que inventen, cualquier cosa, papi, se pueden inventar mucha mierda, pero no tienen pruebas de nada, ah, maltratador de animales, me vieron agarrando el gallinazo, me vieron dándole un puño, machista, ¿dónde están las pruebas? el video, no quiero ver, yo no tengo pruebas de una mierda, esa gente tiene pruebas de todo el mundo, hay gente que cacarra todos los comentarios, diciendo que no saben mi plata, una estupidez, weón, una tontería, brother, millones de millones de seguidores, hagan un live, hagan un live en Instagram, no llegan ni a dos mil personas, no tienen fanaticada, porque tienen gente ahí esperando que le den plata, así llegan al público, una estupidez, brother, una tontería, sí, papi, hay muchos casos ya, por ahí, famosos, virales, yo lo que voy a necesitar de ustedes, de verdad, es que cuando yo suba, mi comunicado, mi apoyo, por favor, voy a subir la foto, listo, voy a subir la foto, es una bomba, porque me va a tocar, háblala aquí, prepararlo ahí, no, 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 yo lo puedo creer bueno, gracias a toda la gente de Cozio que vino y que va a estar mañana en el streaming bueno, ahora si, ahora si, ahora si pasame mi celular ahora si, usted sabe que a la gente de redes que vienen por otras personas las tocan troleolas de esa manera porque tiki tiki maiprofus ay no, realmente vea perdón perdón no pide ni satanás eso no lo voy a pedir yo ni por el putas prefiero al juzgado weón y no sé bro perder la demanda pero yo voy a cumplir con mi deber hay que hablar claro bro yo ya les expliqué, así funciona Colombia yo que puedo hacer, pero yo no me voy a retratar de algo que yo sé que es verdad me toca tirarme para el juzgado mi hermano como así, nadie más lo va a hacer nadie más, que influencer es capaz de hacerlo ninguno, aquí todo el mundo anda cerrado me la comí con papita ¿se la comieron con papas? me la comí con papota la verdad yo ya les dije, yo lo que es verdad bro, ir a esa mierda es perder tiempo, perder plata y una vuelta, pero saben que va a pasar con eso que es que eso va a ser un chispero eso va a ser la verdadera bomba si él quiere que nosotros vayamos a juzgado papi, van a empezar a salir así a salpicar un montón un montón de cosas escondidas de él a mí ya me están destruyendo un montón de cosas papi, si a mí me toca entrar me toca entrar con todos los poderes si me toca sentarme, sentarme con todos los poderes es que no hay pruebas de una sola cosa hay pruebas de 200 cosas huevón, si me entiende hay pruebas de demasiadas cosas si se quiere llegar a esa vuelta bueno, por ese lado si quiere también lo que podemos hacer es que nos montemos a string fighter yo me monto ese marica tiene los dos pies malos y yo mío como 120 estamos en igual de condiciones así nos montamos los dos el que gane, gana que vaya detrás de mí corriendo con un pingüino vamos a hacerlo real, bro yo no quiero problemas con nadie huevón, que jovada estas peleas son estúpidas pásenme como cinco meses huevón es una bobada papi, la verdad es una bobada realmente lo que toca muchachos es esperar a que yo llegue a Colombia para nosotros llegue a Colombia hay que ver de qué manera actuamos ante esta situación hey, pero mañana qué mañana es string con Edith Ross huevón parce hey hey, socio ya me asaré por eso es que me estoy así calando me estoy poniendo lindo mañana me toca llegar de sala a Luby B bro, hoy hay que ver tutorial de inglés toda la noche bro, yo hoy pues solo duolingo yo no sé, Samir cómo vas a hacer para traducirme ahí no, yo tampoco sé bro, tenemos que planear un chiste en inglés hay algo para que los gringos yo no sé que yo no sé digamos como yo te tiro un Edith Ross espera, yo no chiquiluqui no las hago si tú te dices algo así pero en tu lengua yo como tiro eso ¿cómo tiras un lando chiquiluqui en inglés? ¿cómo tiraría eso a su Wilson? I'm chilling I'm chilling pero si ves que no suena, pues es normal yo tiras un chiquiluqui ¿sabes? pero yo como tiro un chiquiluqui en inglés eso hace complicado no, no tengo que inventar no, no tengo que inventar he llenado estadios estoy en Miami rompiendo todos los días hago ocho horas de stream ¿qué hace esa gente? bueno, ocho horas no pues pero todos los días hace stream ¿qué hace esa gente? publicidad de rana pirámides todos los días ya es publicidad y la gente sigue chupándose esa mierda y ya cuando se cansan de la publicidad regalando mercados ¿qué es eso, parso? y saben el contenido que están consumiendo mi contenido puede que no sea el mejor pa' pero entretengo una cantidad de gente grande y no le robo a nadie, bro a nadie para mí eso es lo verdaderamente importante